Hola gente de la comunidad, hoy vamos a borrar completamente un teléfono marca Polaroid, el modelo es el 4526A. Para hacerlo colocamos la batería, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón de subir volumen, aparece este menú final, con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos hasta la palabra Yes para borrar y tocamos el botón de encendido y comenzará el borrado. Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido. Listo gente, aquí ya hemos terminado, así de fácil, así de simple, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido. Listo gente, el teléfono ha quedado completamente borrado. Una vez que inicie, su teléfono quedará como nuevo, como cuando lo adquirieron la primera vez. Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.